Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso en Ay Luna y continuamos con más informaciones y como siempre hay muchas polémicas, hay sonidos del momento que se pegan, uno tiene que hablar de eso obligatoriamente y también otras personalidades son cuestionadas, o sea, quieren saber su punto de vista del tema que está en el tapete, del tema que está en el momento y hay muchos que dicen no voy a decir nada sobre eso, hay otros que sí les gusta opinar, a veces hablan de más, aunque no tengan vele en el entierro, pero también eso es tema de conversación, o sea, cada quien da su punto de vista. A mí no me gusta, a mí me encanta y así a nosotras también nos encanta estar aquí hablando de esos personajes que también hablan, que le gusta esplayarse porque el sonido, todo el mundo anda atrás de él, detrás, pero no estoy diciendo que sea el caso del señor empresario que vamos a hablar a continuación. El mundo en el mundo en el que ellos están envueltos porque definitivamente de cierta manera le va a llegar la información, van a tener tal vez que opinar, van a querer darle un consejo a las personas involucradas. Exactamente, por supuesto, en este caso él está hablando con el sentido de todas las personas que critican un contenido, pero al final terminan consumiéndolo. Estamos hablando del empresario Boricua, mejor conocido como Molusco, que habló con la situación de Anuel AA y Yailin, que muchos están criticando, que él no entiende por qué lo critican si al final es lo que se consume en las redes sociales. Usted critica, pero lo consume y es lo que más numeritos le da, entonces aquí caemos en la doble moral, en la monedita de las dos caras. Bueno, en este caso, aunque Anuel y Yailin tienen más de una semana alejados de las redes sociales, gracias a Cristo, tras el escándalo de que se podría convertir a Anuel padre por segunda vez, que de eso sí hablamos. Luego de esto, han estado muy tranquilos y calmados en las redes, aunque vi un live ahí de Yailin con Candy Flo y apareció Anuel y no sé qué. Pero en este caso, el empresario Boricua, actor, él es todólogo, uno de los personajes que tiene una plataforma más fuerte en Puerto Rico, es Molusco. En este caso, él opina acerca de la situación y él dice, lo que están haciendo hasta ahora les está funcionando, porque a pesar de que el público los critica, es lo que más se consume en las plataformas digitales. La gente dice que me tiene harto Yailin, me tiene harto Anuel, pero no dejan de consumirlo. Puntualizó el dueño de la plataforma Molusco TV durante una entrevista. Aseguró que se deben seguir enfocando en lo que están haciendo y, por supuesto, aconsejó ahí mismo a Yailin que se ponga a sacar música para aprovechar el momento. Lo que mucha gente hasta ahora le ha dicho, ojalá que estos días que ella está un poquito tranquila, calmada, lo próximo que suene sea tal vez el lanzamiento de un nuevo tema, uno nunca sabe. Porque a veces cuando el mar está revuelto, después de la tormenta viene la calma y luego de la calma puede que la tormenta, regrese otra tormenta. Y lo hemos visto, esto es un ejemplo de lo que ha pasado. No, a veces se asusta cuando hay mucha calma, uno se pregunta qué está pasando, algo vendrá peor, el apocalipsis va a llegar. Como que todo está muy tranquilo. Sí, sí, no sé, no me convence. Recuerde que el mar, aunque usted lo vea sereno, encima, por la arribita, por debajo, hay canales. Y hay remolinos y hay estos huecos que se hacen en la arena. Exactamente, así que tenga cuidado con la profundidad del mar, no se lleve de lo sereno que esté arriba. Vamos a implementar esto para nuestro diario vivir. Señores, realmente un tema de conversación ha sido también Yailín con Anuel AA. Desde sus inicios, todos dicen, bueno, se ha apagado un poquito el sonido, pero es porque vinieron informaciones que se acapararon en las prensas, en las plataformas digitales, en todo esto que le dieron un plus y un descanso a estas informaciones. Pero es lo que nosotros reconocemos, recomendamos, es de que usted esté tranquilo, en calma, si no le gusta ese contenido, bueno, aléjese. Pero sí reconocemos de que al final, aunque usted lo critica, termina de una manera u otra hablando de ese contenido y consumiéndolo. El ejemplo vivo está en los seguidores de la plataforma de Yailín. Recuerden que antes de ella explotar como la novia de Anuel AA, la esposa, la comprometida, como usted le quiera poner el título, tenía menos seguidores. Pero a pesar de que muchos la critican, ya ella va por 4.2 millones de seguidores en su plataforma de Instagram y verificada, escuche bien, verificada, ese tema de que aproveche este sonido, este desenvolvimiento que tienen prensas internacionales, que aproveche para lanzar alguna música. También se lo ha dado su ex rival, se podría decir, o su eterna rival, no se sabe, pero yo creo que las cosas se han dado de una manera u otra. Y ustedes saben que habían algunos problemitas también a través de las diferentes plataformas, el Dimes y Diretes, con la antigua pareja de La Perversa. Entonces, Yailín, que también salía por ahí y luego que hubo una unión entre ellas. Pero la misma perversa le recomendó a Yailín que ella lo está haciendo bien, que está viviendo su momento, pero que aproveche y lance música. Todo el mundo le está deseando el bien, que lance sus canciones, porque eso es ella, cantante. Sí, ella es cantante, ella es interopuente del género del dembow. Sí, también ahora fashionista, porque el manejo que tiene, estético. Y ahora novia de Anuel. Sí, novia comprometida, esposa, porque uno sabe, los títulos están ahí en el aire. Los títulos están ahí. Uno nunca sabe hasta que vea un papel, aunque por ahí estaba circulando un supuesto papel, donde decía que ellos estaban casados. Pues Molusco, quien se encuentra en el país promocionando también la película Flow Calle, en el cual tiene una participación, estuvo hablando sobre el género urbano porque él es muy seguidor. Él dice que en nuestro país hay mucho talento y por eso ha acaparado tanto la prensa internacional y que muchos artistas internacionales quieren venir al país para grabar con nuestros artistas. Él dice, talento hay. La recomendación que siempre se le ha hecho a los talentos dominicanos, específicamente en el género urbano, es que le falta unión. Yo creo que ese es el consejo de todos los puertorriqueños y demás artistas a los dominicanos. Le falta un poquito de unión. Además, él también alabó el trabajo que está haciendo Kikel Gracie, el mismo Chimbala, y la colaboración del mayor y el alfa que muchos estaban esperando. Entonces, ahí está un ejemplo de que sí se está trabajando en la unión porque qué mayor ejemplo el del alfa y el mayor que tenían siempre. Era algo muy aclamado durante años. Siempre. Y los fanáticos lo tenían como los enemigos eternos. Bueno, y luego de que salió Rochi también. Rochi se unió al club y hay dos bandos también con respecto a la música y a la industria. Y para que tú veas, ellos han hablado el uno del otro y hasta ahora al parecer la cosa está calmada. No se ha dado el momento. Vamos a esperar. Pero el alfa reconoció que tampoco conoce a Rochi. Entonces, son cosas que pasan a través de las redes. Y son estas tiraderas que los mismos fanáticos hacen esta división, lo crean. Y hemos visto esto mucho a lo largo de la industria musical en la República Dominicana. Pero eso también va a depender del artista. O sea, cómo el artista maneja la situación. Porque tú no has escuchado, ah, que Chimbala está a los tiros con fulanito por esto y por lo otro. Porque yo soy mejor. Chimbala siempre está a su lado y cada vez que saca un nuevo tema se pega. Pero tú sabes que también parte de las estratégicas musicales que han utilizado muchos de los artistas es aprovechar el sonido que tienen. Sea bueno o malo, sea por una tiradera o no. Ya que tienen acaparada toda la atención, la aprovechan y la explotan al máximo. Siempre dicen que hablen de ti. Sea por bien o por mal, pero que hablen. Y ellos aprovechan esto. Sí, los últimos días, meses, años hemos visto más unión en el género urbano dominicano. Y por eso estamos viendo un crecimiento más y un nivel de importancia a nivel internacional increíble. Estamos viendo cómo están explotando nuestros artistas nacionales. Y siendo uno de los más admirados y respetados a nivel internacional. Logrando casos como el de Chimbala, el mismo Alfa, Kiko el Crazy. Aunque usted no lo crea, aunque no le guste y no sea seguidora del artista, o no diga que no la represente, también la misma Tokisha, que a nivel internacional ha rompido récords, ha acaparado la atención y ha llevado a que muchos artistas le tengan un respeto. Porque ella se expresa tal y como es y expresa lo que muchos hablan detrás de cámara y en cuatro paredes, pero lo dice al aire. Sí es criticada por esta forma tan explícita, pero es muy aplaudida y también es apoyada a nivel internacional. Así podemos seguir mencionando la misma perversa que tuvo. Y el mismo Nochi también. Y de la nueva escuela, yo creo que nosotros vamos a durar la vida entera diciendo la nueva escuela, no. La nueva escuela, porque como te mencioné ahorita, diario hay nuevos exponentes. El mismo Braulio Fogón, que es uno de los más nuevecitos pegados. 37-30 que tuvo la participación en el concierto de Mike Tower. Y ahí están, hay muchos representantes en el género urbano. El cherry, el cherry que le robó el protagonismo también al alfa en el Madison Square Garden. Sea por una cosa, sea por la otra, pero ahí está. Ahí están hablando, pero esto es parte de la unión y es lo que se está tomando como ejemplo. Recuerda que algo que llevó a la industria del entretenimiento y del género urbano en Puerto Rico a ser uno de los líderes en cuestión de esta industria era la unión entre los artistas. Y República Dominicana está tomando nota y lo está poniendo en práctica. Miren los resultados y miren cómo va el crecimiento y la importancia a nivel internacional del género urbano dominicano. Yo espero, porque como estamos mencionando hace rato, todo está como muy tranquilo, todo muy en calma. Como el río. Vamos a ver, vamos a ver qué pasará más adelante. Nosotras vamos a estar aquí para hablar de eso. Pero cambiando de tema, no solamente la música urbana da mucha agua de beber, también los diferentes representantes de las diferentes plataformas que hay en nuestro país. La radio, la televisión, los empresarios, comunicadores. Pues Bolívar Valera ha aprovechado una oportunidad, y aunque no la tenga, no importa, y ha dicho que la plataforma de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, su emisora, es un elefante blanco. Él se refiere, él quiere decir con esto, que él invierte más de los beneficios que obtiene. Tú sabes que este Dimas y Directos es entre los magnates de los medios, y sobre todo digitales y ahora también radiales, en el caso de Alofoque, que tiene su emisora, y demás siempre en el Estado. Y sobre todo, con la llegada del nuevo integrante, Alofoque Media Group, Ali realmente ha traído mucha agua de beber. Pero el comunicador Bolívar Valera dijo este martes, a través de su programa, El Mañanero, que la emisora de Santiago Matías, Alofoque FM, es un elefante blanco. Es decir, una empresa que su inversión es mayor al beneficio que genera. Recuerden que también Alofoque se dice que es una de las plataformas que mejor les paga a sus talentos. Recuerden que hay una inversión no solamente de las personas que salen delante de las cámaras, en las plataformas, sino que también el equipo de trabajo, producción, edición, los camarógrafos, todo esto lleva un costo también, las mensualidades que hay que dar, de los consumos, tanto de energía, agua, todo eso que también se le suma a una empresa. Evidentemente, Santiago, su emisora, no está caminando, que esa es la verdad. Y él tiene que fortalecer su YouTube para el poder subsidiar su emisora. Ese es el primer caso de una plataforma de YouTube exitosa. Hace un mal negocio subsidiando una emisora. Esto no se había visto nunca. Aseguró Valera, quien también funge como diputado por Santo Domingo Este. Dice lo siguiente también. La emisora no está dando números, ni números comerciales, ni números de audiencia. Esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que en este acto de desesperación, él está agarrando de donde pueda para también poder que a los foques radio, el YouTube, vuelva o continúe con los números que siempre ha mantenido, siga generándole el dinero que para poder tener ese elefante blanco de esa emisora subsidiarlo. Agregó también el diputado. Estas declaraciones se deben a la noticia de que se dio a conocer en el día de ayer sobre que el comentarista de farándula, Ali David, también salió a formar parte de a los foques media grupo. Y los comentarios que se estaba, porque anteriormente se había conocido de que él iba a estar en el mañanero y demás, pero hubo como un cambio de planes, hubo un robo ahí a lo público o hubo una mejor oferta. Prácticamente no vamos por la mejor oferta. Le convenía más a Ali, aunque también fue uno de los que criticó la plataforma de a los foques porque su equipo de los dueños del circo se fue con él. Como muchos que han criticado la plataforma y ahora forman parte de este equipo. En el caso de lo que dice Bolívar, hay muchas empresas que definitivamente son un elefante blanco, como él dice, que al momento de tomar la decisión, yo no sé si ellos hacen el análisis FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que podría traerle toda esta inversión, porque sabemos que él tiene la plataforma. A los foques media group, bueno, las diferentes, como él inició, las plataformas que tenía desde las páginas o en las redes sociales, los canales de YouTube que sabemos que le dan tremendo ingreso. Entonces, lo que dice Bolívar, mucha gente puede que no le crea, pero es probable que los mismos canales de YouTube sean los que están alimentando, alimentando la plataforma por el momento. Pero también hay que ver que los medios, tanto tradicionales como digitales, están trabajando a la par, no porque ya yo tenga esta empresa, una emisora, quiera decir que por eso ya no le voy a prestar la atención al YouTube y tú sabes que a los foques se dio a brillar tanto por esa plataforma. Es que no, definitivamente, porque el contenido está ahí. Y como esta plataforma ha ayudado a tantas personas y desde un principio él la utilizaba, no lo iba a dejar a un lado. O sea, tengo mi emisora, tengo varios programas del equipo. Que es un plus para él mismo. Entonces, estoy, voy a aprovechar ya, es todo, voy a aprovechar toda la situación, déjame hacer los videos que ya los tenía cuando estaba en la otra emisora. Entonces, él quiso, bueno, compró la emisora, un plus para él también manejar esa otra parte. Pero definitivamente a veces las cosas no son como se pintan. Lo que uno ve, lo que simplemente está ahí. También está el dolorcito y él mismo lo reconoció, Bolívar, no estoy diciendo que él haya dicho que tenga el dolor, pero reconoció de que fue que a los foques se dio cuenta y para nadie es un secreto que Ali David es uno de los magnates del entretenimiento en República Dominicana, una de las figuras más importantes del entretenimiento, porque sabe cómo generar comentarios, sabe cómo llevar una crítica y sabe cómo permanecer en la palestra. Y a los foques le hizo una oferta que Bolívar nunca podría igualar. Entonces, él está tratando de llevar a su plataforma porque esto es una guerra de contenidos y hay que decirlo. Y esto se ve tanto en los medios tradicionales como radio y televisión, como también en la parte digital. Tú sabes que muchos de los youtubers también están en constante competencia para los números. Y estamos solamente, solamente estamos mencionando a estos talentos por el impacto que ha tenido en las redes sociales y que estamos hablando que uno le quita al otro en estas plataformas. Pero cuando, si hablamos de los medios tradicionales como la televisión y la radio, ¿qué estarían pensando los propietarios? Que están temblando también. Que ayer me mencionaron al dueño de uno de los canales más importantes en nuestro país. Me dijeron, ¿qué diría este señor de que se le están llevando los talentos? Porque la misma Yeliday y José Ángel renunciaron del programa a los dueños del circo. Bueno, vamos a verlo. No del todo, porque recuerden que también hubo una salida de la plataforma de Alofoque que está en esa plataforma de medios tradicionales de televisión. Y que, bueno, sería como, yo me traigo cinco, yo te devuelvo una. Pero es lo que muchos están pensando. Yo sé que se están haciendo esa pregunta. ¿Qué diría este señor de lo que está sucediendo? Por la plata baila el mono. Y sobre todo están buscando su mejoría. Y hay que reconocerlo que por más crítica que obtenga, por más que nosotros hablemos tal vez en contra o a favor, hay que reconocer algo. Y es que Alofoque Media Group es una de las empresas más importantes de entretenimiento en la República Dominicana. Una de las plataformas más sólidas de YouTube. Y sea cual sea, aunque usted critique el contenido que manejan, es lo que se está consumiendo. Para las demás personas, no os preocupéis. Hay mucho talento en el revés. Así es. Que no sustituir, ganarse su espacio. Bueno, en Alofoque Media Group hay magnates de todas las áreas. Hay locutores, hay abogados, hay psicólogos, hay economistas. Pero hay personas que son, o sea, hay muchas personas en este país que podrían estar en la televisión, que son estudiados también y ganarse ese puesto. Y ganarse ese respeto también. Y que ahorita quieran llamarlo también. También un consejo para todo el que estudia comunicación social. Si usted está en su casa esperando que le llegue la oportunidad, recuerde que a usted nadie lo conoce. Usted tiene que salir, buscar sus oportunidades y no creerse un estrellante de serlo. Si usted tiene que manejar una consola, maneje una consola. Si usted tiene que hacer producción, haga producción. O simplemente tiene que digitar algunos títulos, pues hágalo. Las oportunidades no se esperan, se buscan. Y sobre todo en estos medios de comunicación hemos visto la diferencia entre una persona que quiere una oportunidad, busca y trabaja y la consigue, a alguien que solamente tiene el título colgado en la pared. Y no solamente para los comunicadores. Estoy hablando en sentido general. Sabemos que hay pocas oportunidades, pero la oportunidad nunca te va a llegar sentado en tu casa. Así que vamos a prestarle muchísima atención a esta parte. Y seguir reconociendo lo que se está moviendo a través de las diferentes plataformas. Pero nosotras vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más contenido aquí en iLuna.